Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a su canal favorito. El día de hoy estoy muy feliz de saludarlos a todos ustedes y quiero agradecerles muchísimo por todo el apoyo que le han estado dando al canal. La verdad es de que me tiene sorprendido todos esos likes, todos esos comentarios, todos esos nuevos suscriptores que se han unido al canal. Eso a mí me motiva muchísimo a seguir subiendo más y más contenido aquí a su canal favorito. Gracias, gracias, gracias por todo el apoyo y el día de hoy pues la verdad estoy muy feliz porque les quiero compartir un video de TikTok que me encontré hace unos días y yo dije ¿por qué no compartirles esta tremenda joya que me encontré en TikTok a mis seguidores de YouTube? Es un video que se me hizo bastante gracioso, bastante interesante y por eso dije se los voy a compartir a mis seguidores de mi canal de YouTube, claro que sí, como de que no. Y pues bueno, los voy a dejar con este video que me encontré en TikTok. Muchas gracias por ese apoyo y sus likes y sus comentarios. Los dejo con el video. Chao, chao. Tutorial Cabeza de Spiderman Vamos a utilizar limpia pipas rojo. Yo entierro un poco la punta del limpia pipas para que no se mueva. Después empezamos a cubrir la bola de unicel completamente del limpia pipas rojo. Cuando se termine uno, pegamos el siguiente limpia pipas justo encima del que se acabó para que no se note. Hay que cubrir completamente la bola intentando que quede todo junto para que no haya huecos. No tengo un número exacto de cuántos usé, pero entre unos 15 limpia pipas rojos sí es suficiente para una bola del número 6. Aquí hice una plantilla para hacer los ojos. Los ojos los hice con fieltro blanco y negro. Primero recorte los ojos en el fieltro blanco. Y después los pegue encima del negro para hacer el borde. Ahora solo queda pegarlos y acomodarlos en nuestra bola. Y con limpia pipas rojo haré un marco alrededor de los ojos. Y para la telaraña de la cabeza usaré limpia pipas negro que voy a quemar. Voy a recortar tres pedazos grandes y los usaré de guías. Después cortaré pesados más pequeños que pegaré entre los largos. Y ya quedó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!